Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y mucha asma Que me sirvan de una vez por todo el año Que me pienso seriamente en borracha Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarla Gritaré que por tu amor me estoy cantando Y sabrás que por tus besos me perdí Por adiós y en el ente y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque ya no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente en borracha Y te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarla Gritaré que por tu amor me estoy cantando Y sabrás que por tus besos me perdí Por adiós y en el ente y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque ya no lo quisiera Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor